En el Perú, menos del 30% de las MIPIMES exportadoras son lideradas por mujeres. ¿Cómo lograr mayor participación, contribuyendo al desarrollo económico y social de la mujer empresaria? PROMPERÚ ha creado Ella Exporta, un programa que busca empoderar y consolidar la participación de las mujeres en empresas, asociaciones y cooperativas del sector exportador a través de la generación y fortalecimiento de capacidades, lo que permite incrementar la competitividad de las organizaciones y sumar a la reducción de las brechas de género. Ella Exporta convoca a mujeres de todas las regiones del Perú y en los diferentes sectores productivos con el objetivo de desarrollar habilidades de liderazgo que les permita manejar un negocio y habilidades comunicativas para llegar a una adecuada negociación con los clientes. Incluir mujeres en las actividades exportadoras generan beneficios y ventajas económicas y sociales. Mejora las condiciones de vida, crea nuevos empleos, mejora las oportunidades de consumo y el poder de negociación en la sociedad. Participa en Ella Exporta. Contáctate con PROMPERÚ y conoce los requisitos y la programación de actividades este 2024. Ella Exporta, un programa para mujeres que buscan el cambio.